Tres casos que están en la palestra pública y que analizaremos acá en Impolíticamente Correcto. La petición del presidente Luis Abinader de que no se coloque foto suya en despacho alguno. El caso de Don Miguelo y también, señores, Roberto Fulcar y su prueba de fuego con el año escolar. Luis Abinader ha solicitado, ha pedido a través de su cuenta de Twitter que no se coloque foto de él en ningún ministerio. Habló de que ya es hora de acabar con el culto al caudillismo. Eso está fenomenal. Eso está muy bien. Parece sacado de un cuento de hadas. Ahora bien, ¿dónde es que este tema reviste importancia más allá del simple pedido del presidente? En el hecho de que se da una manifestación cultural muy nuestra. Ahorita comienzan, digamos, toda una caterva de lambones, porque no hay otra forma de decirlo, a, digamos, en el oído al presidente, a decirle que, mire, presidente, eso es un símbolo de poder, eso es un elemento que contribuye al respeto. Si los funcionarios no sienten que usted no está encima de ellos, pues van a estar por la libre y esa foto suya en el despacho es una forma de mantener la autoridad, bla, 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 bla. Y por ahí María se va. Yo recuerdo que Danilo Medina en su primer gobierno hizo la misma petición. Claro, yo no quiero de ninguna manera que esto termine igual que aquello, solo que pasó y al parecer a los dos o tres meses, pues el presidente saliente, pues terminó complaciendo a los lambones. Y aquí es donde está el elemento cultural importante, señores. En República Dominicana es costumbre entender que una forma de tú mantener tu puesto de trabajo es a través de la complacencia, la supeditación, enajenación mental a un superior. Pero vamos a llamar las cosas como son. Eso es costumbre en la gente ineficiente, en la gente mediocre, que en su foro interno sabe perfectamente que es incapaz de justificar su puesto de trabajo a través de la labor que haga porque sencillamente no la hace, no la ejecuta y no lo hace porque no tiene talento. Cuando usted quiera percatarse de que una persona es realmente eficiente, fíjese en el nivel de complacencia que tiene esa persona hacia su superior inmediato. En la medida que una persona tiende a ser más lambón para con su superior, más incompetente y mediocre es esa persona. Ahora, cuando usted se encuentra con un profesional que usted lo ve equidistante de cara a su jefe y usted ve que es una persona que simplemente se limita a ejecutar las cosas que se le asignan. Ese es un individuo que en su foro interno no siente la necesidad de tener que ser tan complaciente, tan lisonjero con su superior porque sabe, porque siente que con las capacidades, las facultades que él tiene puede justificar su puesto de trabajo. Y ocurre que en nuestro país tenemos una desgracia que va en esa misma línea y es que el individuo que es incompetente y mediocre casi siempre es una persona, un non plus ultra, un sabio en todas las artes que tienen que ver con hacer saltar de su puesto al individuo que es competente. Eso le llaman meterle un cohete. La cantidad de personas que en los gobiernos y en las empresas renuncian porque no quieren prestarse al juego de estos mediocres. En el caso de Luis Abinader, lo que vamos a tener en lo adelante, debido a esa costumbre que ya he descrito, es un reguero de gente, un reguero de dominicanos que va a comenzar a tratar de envenenarle el oído, pidiéndole que le dé para atrás a eso. Esas son las personas que entienden que la única forma de justificar un puesto de trabajo o una percepción de importancia de cara al presidente es básicamente con ese tipo de cosas. Porque el caudillismo, señores, es un asunto ancestral en nosotros. Es un asunto lamentablemente cultural. No sé hasta qué punto Luis Abinader podrá aguantar esto. Ahora, ojo con algo. En el momento que veamos que a Luis Abinader le es indiferente esa foto en los mismos despachos que él había mandado a quitar, entonces sabremos que habremos perdido a Luis Abinader que llegó al poder en República Dominicana con nuevos fríos. Porque, señores, la realidad es que la cultura del lambonismo en República Dominicana es como un cáncer que ha hecho metástasis y hoy día no sabemos cómo erradicarla. Lo de Don Miguelo es lamentable no solo por él en sí, sino por la sociedad. ¿A qué me refiero? Señores, lo que hizo Don Miguelo agarrar ingenuamente y grabar a muchachitas de, qué sé yo, de siete, ocho, nueve años bailando una de sus tantas canciones, ¿no? Y luego subirlo a sus redes sociales. Eso le ha granjeado un problema legal al artista, Don Miguelo, que hay que decir que es un joven que en su ámbito es de los más talentosos. Ahora bien, lo que hizo Don Miguelo es el reflejo de la falta de un filtro social que tiene República Dominicana. Quizás a usted no le interese motivar a que su hija se pierda en cadencias pélvicas, ¿no? A mí tampoco. Pero tanto usted como yo tenemos que reconocer que a nivel de los estratos más bajos es costumbre incentivar a las niñas a que se pierdan en esos bailes. Como también es costumbre incentivar a los niños a que den piquete. Así le dicen eso en el barrio. Enseñarlo a que den piquete. Lo ponen a bailar con la niña y ya imagina usted en qué termina eso. Entonces, me parece que es un, yo no sé si la palabra es injusto, pero condenar a Don Miguelo en específico cuando es un malestar general. Porque nosotros no tenemos ese filtro que nos indica, que nos dice que a un niño lo que le corresponde es vivir su infancia. Ese tema, claro, sabemos el constante bombardeo erótico al que son sometidos nuestros infantes a través de diversos medios. Ahí hay una serie de Netflix que ni el nombre quiero recordar, que lo que plantea es el conflicto de una adolescente de 11 años que quiere liberarse sexualmente del yugo de sus padres conservadores. Oigan, qué bendito guión. El mundo se está volviendo loco. Y lo dice una persona que suele no sonrojarse por cualquier cosa. Ahora, en esa misma línea, en nuestro país, eso es algo normal. Es decir, los padres incentivan a que los niños hagan eso mismo, por lo cual hoy día estamos condenando a Don Miguelo. Ojo, yo no estoy diciendo que debemos darle, que debemos darle, digamos, un chance a Don Miguelo. No. Don Miguelo va a cumplir el proceso judicial del lugar con su abogado, la fiscalía, un juez determinará qué es lo que toca en ese caso. Ahora bien, nosotros como sociedad hacemos eso y lo hacemos a cada rato. Vaya a un barrio, pero también vaya al TikTok de muchos niños y niñas de 9 y 10 años. Y usted va a ver cosas más comprometedoras que lo que subió Don Miguelo. Repito, no estoy pasándole un paño tibio a él. Lo que estoy diciendo es que el caso particular de Don Miguelo es el reflejo de algo que nosotros hacemos muy comúnmente en nuestros barrios. Y la base de eso es que no tenemos ese filtro, yo no sé si moral o ese filtro cívico que debe hacer que en los padres impere la necesidad de sentir que tienen que proteger la infancia de sus hijos. Cosa que no hacen, cosa que rompen cada vez que incentivan a una niña a perderse en esos ritmos con unos movimientos eróticos que se supone que no se corresponden con su infancia. Por lo tanto, el culpable quizás no necesariamente sea Don Miguelo, sino la sociedad como tal. Roberto Fulcar tiene un gran desafío entre sus manos, pero voy a explicar al final de este análisis dónde está realmente ese desafío. Porque sabemos que hay todo un tema con el año escolar. Los colegios presionando por un lado porque evidentemente querían que eso iniciase desde ya para tener el aval para cobrar sus mensualidades. Y ese es un tema porque aquí no es tanto que existan colegios y que cobren caro, no. El problema aquí es que el sector público no ha sido capaz de establecer un sistema que perdure en el tiempo y que sea eficiente en cuanto a la enseñanza pública y que compita y sea una opción real con esos colegios. Ahora, en España está pasando algo similar. Allí están acusando a Pedro Sánchez de negligencia y dejadez porque las autoridades centrales no han dado una respuesta satisfactoria y contundente en torno a esta problemática en medio de esta crisis sanitaria y han decidido dejar que los gobiernos autónomos sean quienes decidan cuál va a ser el protocolo, cómo se va a llevar a cabo ese año escolar y el Ministerio de Educación de ese país lo acusan de quedarse de brazos cruzados. Aunque ciertamente las comunidades autónomas en España tienen, por así decir, esa discreción. Pero el tema en España es también muy delicado. En Inglaterra recientemente también se armó otro lío porque al no poder asistir de manera, digamos, presencial a tomar los exámenes que van desde lo que aquí se conoce como bachiller a la universidad, ¿no? Para aprobar que tú puedas ir a una universidad, pues se decidió la brillante idea de dejarle eso a un algoritmo. El algoritmo agarraba la nota del estudiante y agarraba también entonces la nota promedio del colegio de donde provenía esa persona y hacía un bendito cálculo ahí que terminaba arrojando un resultado y con ese resultado era que se avalaba si tú ibas o no a la universidad. Eso ocasionó un problema tan grande porque la gente rechazó esa medida de que un algoritmo fuese quien le diese la calificación a los estudiantes que hasta se hizo un movimiento J el algoritmo, pero en inglés con la palabra aquella que ya usted conoce J el algoritmo y las autoridades tuvieron que darle para atrás a todo eso. Yo le puse estos dos ejemplos para que usted sepa y vea que el problema del año escolar es un debate global a este segundo. Ahora, ¿dónde está el auténtico problema de Roberto Fulcar de cara a todo esto? Señores, muy simple. Roberto Fulcar no solo es el ministro de educación, no solo es, digamos, una persona que tiene una competencia preparación docente, según me han dicho. No, él es también un alto dirigente del PRM y es una persona que está constantemente, digamos, activa con los movimientos de Hipólito Mejía. ¿Por qué Roberto Fulcar está en una competencia constante con Hipólito? Yo no estoy diciendo que eso sea malo, estoy describiendo algo que está pasando. Entonces yo me digo, o me pregunto más bien, ¿hasta qué punto Roberto Fulcar como funcionario podrá hacer el switch de lugar con respecto a su rol como alto jerarca político del PRM y la persona de más confianza de Luis Abinader? Porque yo quiero que ustedes sepan que la desgracia nacional es precisamente esa. Cada vez que tenemos un funcionario en un cargo muy importante que al mismo tiempo tiene que estar pendiente a diatribas, a contubernios, a urdimbres políticas de sus adversarios. Y en el PRM todo el mundo sabe que los intereses de Hipólito son los de él, no los de ese partido. Entonces, Roberto Fulcar está en ese dilema. Y a mí no me queda claro si mentalmente, si intelectualmente él va a poder operar en esos dos modos a un punto que al mismo tiempo pueda rendir como ministro de educación en un contexto tan pero tan delicado. Ese es el gran problema de Roberto Fulcar realmente. Esa pesada agenda política que lleva de cara a los intereses de Luis Abinader en función de las cosas que haga nada más y nada menos que Hipólito Mejiña. Por ahí, por ese escenario que acabo de describir, es que le entra el agua al coco en este problema del año escolar.